He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti Y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al vete Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tan solo un juguete al vete Trenque de tu alma Amores nunca aprenderé Vio que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amo entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amo entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Perdona si te hago su dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó No olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no 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 Oh No 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 Oh ¡Gracias! Así fue Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluye en un buceo el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Sólo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima Iluminada y entera, purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Con una estrella fugaz de confundir a otra noche Y te pedí tres deseos mientras juraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Buenas tardes Durmiendo en el desván Yo he declarado mi vida Y hago canciones Voy sobre nubles De otoño Solo Millones de rojas Cayen en tu cuerpo Otoño de llanto Goteando en tu piel Iluminando Y nada de en tu destino Tranquilo Solo un alcovo de guerra Y más volando a dormir Un imposible silencio Pudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima en fin Y nada de en tu destino Solo un alcovo de guerra Y más volando a dormir Con una estrella fugaz Te confundí a otro Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Te confundí a ti Te confundí a ti Nathalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida, tanto di que sea de ti. ¿Dónde estás, bella? A mi atardecer, ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Nathalie, Nathalie. Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza. De que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás, bella? El amanecer, no oye tú cantar. ¿Qué será de a ti? No te importa, ya que yo sufra así, Nathalie. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te cuidará? Natali, Natali, que será que a ti, no te importa ya, que yo sufro así, Natali, 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 Natali. Natali, 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 Natali. Un poquito más Te morirías y te das Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Te morirías y te das Te esperas Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera no entendería Mi mañana si te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Te morirías Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás Me echarás de ti ¿Dónde estás allí? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y tú podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada Vigiría Y buscarás La vez Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y tú podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada Mía Y buscarás La vez Por favor No podrás que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Dónde estés y con quien estés. Nuestro amor es así. Y ahora se lo creyó, todo es más bonito. Nuestro amor es así, para ti y para mí. Como una receta. Nuestras culpas se hallan, nuestras formas se entallan en medida perfecta. Nuestro amor es así. Nuestro amor es la locura que trae ese sueño de paz y es bonito de paz. Cuando nos abrazamos y al amar olvidamos la vida ya fue. Cada parte de ti tiene forma ideal. Si estás junto a mí, coincidencia total. Te canta muy convexo. Así es nuestro amor. Nuestro amor es la locura que trae ese sueño de paz. Si es bonito de paz y es bonito de paz y cuando nos besamos. Al amar olvidamos la vida ya fue. Nuestro amor es la locura que trae ese sueño de paz y cuando nos besamos. Nuestro amor es la locura que trae ese sueño de paz y cuando nos besamos. Con este puño de ilusión que no me cabe ni en el pecho en él existe. En lo difícil que resulta despedirme. Y ya no encuentro calma si dejo de oírte. No puedo más, no puedo más. Quiero que nuestro corazón cante la misma melodía en sus latidos. Con nuestro amor creer lo que será sonido y realizar lo que antes no será prohibido. Llamarnos más, por siempre más. Y amanecer cada mañana entre tus brazos. Y agradecer a Dios tenerte mi regalo. El rinconcito de nuestra felicidad. El rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero. Darte mis años en un vinte amor sincero. Veré contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Quiero que nuestros corazones canten la misma melodía sin la pudo Con nuestro amor de queridos que serán conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana entre tus brazos Agradecer a Dios tenerte en mi regreso De la tercera música de tus ojos sin tu vida El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, perder tu amor, tu compañero Darte mis años de morir de amor sincero De ver con tu amor que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final De tanto correr por la vida siempre no Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar, dar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor ya la vi Me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Lo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 No queremos Jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Lady Laura Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de sedas Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura Quedo en nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Te han enamorado La noche dura Poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Amor mío Así es la vida Junto Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Que nos ve pasar Tan enamorados Así es la noche dura La noche dura Un poco más De acarar a tu lado Un sueño difícil Que te creer Un poco a como el abrazo Un poco a como el abrazo Adiento en suspiros tibios Anoche en ver Quienes tan enamorados La noche dura Un poco más Un poco más Y a cara dura Un sueño difícil De creer Contigo Un sueño difícil Y a cara dura De likites Un sueño difícil Un sueño difícil La noche dura Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, Manuela. La dulzura, 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!